Elementos de la Policía Federal detuvieron a un sujeto que viajaba en un autobús donde transportaba un envoltorio con dos kilos de marihuana en el interior de una bolsa negra. La detención y el aseguramiento se llevaron a cabo durante el operativo Telurio en el kilómetro 78 de la carretera federal Champotón-Escárcega. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche para el deslinde de responsabilidades.